El peligro de la globalización es que nos empuja a una megalengua común. Esto lo advirtió el lingüista, semiólogo y escritor italiano Humberto Eco. No estaba nada equivocado. El también lingüista holandés Gastón Dorén en su ensayo Babel, La Vuelta al Mundo en 20 idiomas, asegura que en tanto las economías y las culturas rompan barreras, también serán menos las dificultades que tendremos para entendernos. Dorén explica que de los 6.500 idiomas que existen en el mundo, solo necesitamos 20 de ellos para comunicarnos con el 75% de la población. Vietnamita, coreano, tamil, turco, javanés, persa, pujanvi, japonés, suahili, alemán, francés, malayo, ruso, portugués, bengalí, árabe, hindú, español, mandarín e inglés. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos que 6.480 lenguas mueran en paz? Desde el punto de vista de la lingüista Mije Jasna Yagilar, nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido este nivel de lenguicidio. En su libro, Manifiesto sobre la diversidad lingüística, hace una reflexión sobre la desaparición de la mitad de las lenguas del mundo en los próximos 100 años. Y particularmente en México, habla de la muerte de 130 sistemas y variantes lingüísticas de las 365 que existen por la violencia que ejerce un estado monolingüe que privilegia la supremacía del español. Los libros de Dorén y de Aguilar, aunque aparentemente están en polos opuestos, tienen mucho más puntos de coincidencia de los que pudiéramos advertir desde los títulos o desde sus cuartas de foros. Leerlos es en verdad darnos la oportunidad de nutrir una reflexión en torno a un patrimonio que nos pertenece en la medida que nosotros le pertenecemos a él. Estoy hablando de nuestra lengua. Mi nombre es Norma Bautista y estos fueron los libros de Código Libre. ¡Gracias!